Bueno, voy a comentar otro texto en esta sección de la crítica que me interesa. En este caso se trata del articulito que publiqué en ABC Cultural el 23 de enero del 2019. Se trata de un texto que escribí con motivo de la exposición de Miquel Barceló en la galería Elvira González y lo titulé Barceló a qué dedica el tiempo libre. Bueno, lo titulé a qué dedica el tiempo libre y alude como veréis a una canción de José Luis Perales y dice así, todo puede girar en torno a la obsesión de lo que debería o no debería hacer. Incluso podría ampararme en el síndrome Barlevi para no reiterar mis desencuentros con la pintura de Miquel Barceló. Nunca he logrado entender el entusiasmo de algunos críticos por una obra que desde el principio no era otra cosa que la materialización de una figuración anacrónica, una suerte de pastelón cocinado con lo más rancio de la transvanguardia y los gestos declamatorios del neoexpresionismo. A aquellas librerías y paellas juveniles propulsaron a este artista esta documenta de Kassel. Premiado y reconocido oficialmente de forma precipitada, quedó condenado a ser epígono de sí mismo. Desde hace años da la impresión de que está más perdido que un pulpo en un garaje. Precisamente es el pulpo el animal que adquiere cualidades totémico-especulares para Barceló en su exposición en la Galería Elvira González. En el catálogo vemos páginas de anotaciones en las que expresa el deseo de mimetizarse pulposamente y dedicarse a comer de noche cangrejos y gambas. En Mitología del Pulpo, Roger Cayois advierte que se trata un animal casto al que una fatalidad insuperable hace pasar por libidinoso. La tinta no camufla en el caso de las pinturitas acuarladas de Barceló, la desgana de una existencia abisal. En toda esta serie pulposa emerge de un mar de inmensa monotonía una sensación de aburrimiento absoluto, como si el proceso de la pintura fuera un deber que no proporciona satisfacción alguna. Da igual que represente a unos sujetos en una barca o derive hacia el arabesco. Las obras de Barceló son anodinas, están compuestas con desgana, anticipando inconscientemente un naufragio con espectador. Barceló tuvo momentos menos patéticos, por ejemplo, cuando compuso aquellos desiertos con un blanco en el que latía algo putrefacto. Tuvo querencia del barrizal y eso le llevó a perpetrar algunas obras verdaderamente absurdas y algunos proyectos calamitosos. Uno de sus más singulares despropósitos fue aquel elefante que hacía el pino con la trompa e incluso regaló pedorretas en la plaza mayor de Salamanca justo saludo a su investidura como doctor honoris causa. El modelo picasiano hace tiempo que cayó en picado, aunque los palmeros barcelonianos no están dispuestos a dejar de rendir pleitesía al maestro que, como tituló a mediados de los 90, admirativamente un periodista, pesca pulpos con las manos. Con los mismos tentáculos sigue dándole vueltas a su deber pictórico con más dudas que aciertos. Entre las cosas que garabatea se pueden leer una triste declaración de que ha hecho pinturas que no debería haber hecho. Para al lado añadir, no ha hecho pinturas que sabía hacer. Este chico de isla, como él mismo se autocalifica, ha dado brazadas en el despiadado mar del arte y a estas alturas parece que ha perdido todo el vigor. Yo no pinto, dice, repinto, despinto, pospinto y días y días en el taller haciendo como deshacer puntilla. Después al final sí que pinto deprisa y corriendo, casi sin luz. Por lo menos digo yo, no se engaña. Con todo, estas obsesiones del pulpo revelan un estrato profundo del océano cultural español. Esa fosa profunda en la que asientan su prestigio momias como el último Almodóvar o Alaska y su corte friki. Barceló no es un mero pecio de las movidas ochenteras. Tiene algo de clásico, entre comillas, a la manera de José Luis Perales. En fin, quizá para mañana sea tarde. Bueno, este artículo lo escribí por indicación del coordinador de artes plásticas de ABC Cultural, Javier Díaz Guardiola, que me llamó y me pidió que escribiera sobre Barceló. Y la verdad es que cuando me lo pidió, pues tuve muchas dudas, sobre todo porque he escrito en bastantes ocasiones sobre Barceló y habitualmente poniéndole mal o muy mal. Pero después de darle muchas vueltas, estando a punto de echarme la siesta, decidí escribir sobre Barceló, especialmente porque se me vino a la cabeza el recuerdo del tema y quién es él, la que dedica el tiempo libre de Perales y pensé que tan casposo y kitsch y de modé como Perales es la pintura de Miquel Barceló. Hace ya tiempo, concretamente en mayo del año 2010, Vicente Verdú publicó un artículo realmente muy curioso que tituló Entre el vómito y el voto, con motivo de otro artículo que también publiqué yo en ABC, Atacando la obra de Miquel Barceló. Es un artículo en el que Vicente Verdú compara el modo de hacer crítica de Calvo Serrayer y el mío. Y dice así su texto. Hasta el próximo 13 de junio se expone en el Caixa Forum de Madrid obra abundante de Miquel Barceló. Acaso el pintor más mimado del arte español en los últimos 30 años y propicio objeto de polémica. Barceló, con apenas 25 años, fue el único representante español en la séptima documenta de Kassel del 1982 y el único representante en la Bienal de Venecia del 2009. La envidia envenena a sus colegas y paralelamente una parte de la crítica española ha afilado sus herramientas. Sin duda Barceló concentra los atributos personales y profesionales más apetitosos para hacer rodajas, ya sea por el lado de no permitir profetas en su tierra, sea por el lado de hacer croquetas con uno de los artistas que se manifestaron envueltos en el Club de la Ceja, tal y como recordaba pronto Fernando Castro Flores en su lacerante texto del Semanero Cultural ABCD el pasado 27 de marzo. En tácita réplica a ese artículo, dos semanas después, Francisco Calvo Serrayer publicó en Babelia, el 8 del 5 del 2010, un artículo tan largo como el de Castro Flores, pero en sentido inverso. Si Castro afirmaba que la pintura de Barceló está en el límite de la mediocridad y no ha aportado nada a la historia del arte reciente, Calvo declaró que se está, comillas, frente a un artista muy sólido e importante que ha entrado en la historia de nuestro país de una forma insolviable. La crítica de Castro Flores enardece al lector porque dice lo que pide el calor del cuerpo, mientras Paco Calvo, con más reflexión y frialdad, se vale de la mente y su memoria para describir el relevante itinerario de Barceló desde su exaltación en Kassel al aprecio que ya le han prestado las mejores galerías y acreditados museos del mundo. Esto sin contar con el privilegiado andamiaje que física y simbólicamente ha supuesto sus obras en la Catedral de Palma y en la cúpula para la ONU de Ginebra. Para quien conozca personalmente a estos famosos críticos no será una sorpresa que el primero escriba acalorado y el segundo sin sudor alguno. ¿Quién tiene la razón? ¿Barceló es mediocre o excelente? ¿El sicario de Zapatero o según Castro o continuador de Tapies, Gaudí, Miró y la gran tradición histórica que se remonta hasta Rivera según Calvo? La política no cabe duda lo enmerda todo y en el caso de Barceló sus astracanadas escultóricas embarullan su obra de posiprofética. Con todo la polémica Castro Calvo procura luz e higiene no ya sobre el caso concreto de un pintor sino sobre la condición del crítico con o sin mediación ideológica pero sobre todo con o sin gusto un don susceptible de perfección pero insustituible en origen. El gusto será en el crítico como el gen creador en el artista y las escuelas, las clínicas, las drogas o la veteranía logran inculcar el buen gusto en quien no lo tiene. Es lo mismo que el buen criterio para elegir ropa a despecho de sus infinitas posibilidades todos los años se publican listas de las mujeres ricas y famosas peor vestidas del mundo y no solo peor sino en absoluto mal vestidas. Más que sufrir de mal gusto carecen de él y ni el dinero, los consejos o los desfiles logran superar esa mutilación. No basta conocer mucho de arte para apreciarlo se requiere un buen paladar. Sin esa condición casi orgánica el crítico se desorienta o se emberrincha ante aquello que no le sabe porque la repetida insípidez pone de muy mal humor. Esto explica el tono desabrido en el que a veces expresan no se trata de que esa obra no les guste sino que no les sabe y el sabor como anuncia su etimología es la base consecuente del saber. No he tenido la experiencia de ver ninguna exposición con Castro Flores siendo sobresaliente en su conducta el exabrupto. He paseado sin embargo con Calvo Serrayer ante numerosos cuadros y lo memorable de esa experiencia siendo Paco Calvo un tipo raro fue su sosegada degustación. Cada cual escoge la guía que prefiere pero no es verdad que sobre el gusto no hay nada escrito. En esta polémica por ejemplo hay un gusto y un disgusto escritos al respecto del mismo menú y un vómito y un voto servidos sobre el mismo plato. Bueno, este es un artículo que la verdad es que me hizo feliz cuando apareció el 13 de mayo del 2010 sobre todo porque aquí está todo, ¿no? Esa idea de que soy un crítico sin gusto mal educado tendente al exabrupto incluso exudante o sudoroso o al borde siempre del ataque de nervios y además demasiado enardecido populachero y que solamente le doy lo que le pide al calor del cuerpo a un público según pareciera absolutamente idiotizado. Frente a eso mi antagonista imaginario y real también porque no Calvo Serrayer sería un maestro del gusto yo soy el ejemplo de lo vomitivo y él es el ejemplo de lo ponderado. Intercambiamos una serie de textos en aquel momento en el 2010 sobre esta cuestión pero lo que me parecía más significativo era el tipo de descripción del gen artístico y de ese gusto que viene de suyo como una especie de herencia que viene en el código de la propia sangre o incluso a lo mejor es un don que se transmite por filiación de carácter aristocrático y evidentemente mi procedencia proletaria o mi procedencia desde las clases más bajas de la sociedad me aparta de este gen crítico y de este gen artístico y de una consanguineidad con los espacios palaciegos en los que el arte habitualmente se presenta normal que no me guste Barceló aunque también tendrían que haber dicho que Barceló aparece como un protegido evidentemente del diario El País donde fue aplaudido por palmeros y por críticos como el propio Calvo Serrayer o Vicente Verdú durante años y años que soy un tipo mal vestido lo prueba también la indumentaria que tengo ahora mismo charlando aquí o colgando y haciendo este vídeo en pijama en la terraza de mi casa con todos estos ruidos mientras están reasfaltando o haciendo quien sabe qué en el paseo de la esperanza en cualquier caso una ocasión más para hablar de la crítica que me interesa y de cómo mi crítica no le interesaba por lo que parece nada a Vicente Verdú y hacía muy bien en considerarme un tipo tendente al exabrupto desabrido sudoroso malhumorado nada elegante y absolutamente mal vestido evidentemente sus gustos y los de Calvo no eran los míos aunque también yo soy calvo y como digo mal vestido y con tendencia a desplegar crítica o una escritura pemente y tendente a la copiosa exudación estáis estáis a los ve